O sea, yo respeto a todo el mundo, pero yo no soy gay. Oh, ok. Yo soy un hombre. De hecho, la diferencia que hay entre... No, eres heterosexual. Los hombres también son los gays, pero bueno, eres heterosexual. Heterosexual, exactamente. Y la diferencia que les quiero explicar de lo que yo soy, esto se llama drag queen. Un drag queen quiere decir que es un hombre que somos exóticos... Sí, se disfrazan. Sí, extravagante, andrógeno, que es la palabra correcta, pero en ningún momento en usted me ve que yo me escondo aquello ni nada. No, no, claro que no. Ni me pongo nada. No, nada. Es el pecho tal como es, como un hombre. Ok. Si tú estás triste y acongojado, en el hechito acaso cerrado. No importa el caso de mi sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.